¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amor. Amor. A los ojos ven a tu alrededor Son brillantes muy hermosos y te dan color Todo el mundo se llenará de color y esplendor Miremos los colores, vamos todos ánimo Y el amor, el amor, el amor Hasta el mundo girar Y el amor, el amor Gracias por ver el video